Macri, y acá viene el anclaje, Macri arrancó siendo esperanza y terminó siendo inútil. Alberto arrancó siendo esperanza y hasta ahora está en títere mentiroso e inútil. Es decir, una parte de la población está utilizando para Alberto la misma palabra que utilizó... Terminan siendo la herramienta que no te sirve. Claro. La misma herramienta... Y en este caso le pregunto a mi ley, antes de pasar al mano a mano, en tres palabras, si Jacobi te hiciera la encuesta, ¿qué tres palabras utilizás, tres te digo, te tiro tres, para definir al presidente? O si compartís las que la gente dijo en la encuesta. Comparto que es un mentiroso, porque le ha mentido a la gente y claramente él no es tan bruto en economía como se muestra. Y eso está de prueba en los videos previo a que él ocupara esta posición. Le diría que claramente eso lo tiene asociado a ser el títere, porque él para poder sobrevivir políticamente necesita hablarle a la tribuna de los orcos. Por eso, digamos, es un títere. Y a la postre termina siendo un inútil, porque en el fondo no termina de resolver los problemas y se convierte en parte el problema y no de la solución. Quiero irme ya al mano a mano con Javier Milei, pero con este tape de parte de lo que decía el presidente Alberto Fernández y preguntarte enseguida para la gente que está mirando y que no pudo ver o que lo vio y dijo, yo entendí mal, ¿hay un plan económico? ¿Cuál es el futuro económico de la Argentina? Y ya converso mano a mano con Javier Milei. Antes hablé de mi vocación por hacer que los ingresos de los que trabajan crezcan y rindan más. Por eso proponemos incrementar los montos del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias. Recuperar el salario medio en la Argentina es un desafío que debemos asumir en este tiempo de recuperación económica. Por eso quiero pedirle a este honorable cuerpo legislativo que apure el tratamiento de la ley que facilita la reducción del impuesto a las ganancias en los salarios. Si lo hacemos, más de un millón doscientos mil argentinos quedarán liberados de pagar ese tributo. Bueno, estábamos escuchando al presidente Alberto Fernández. ¿Cómo lo viste más allá de la descripción que hiciste recién de él? ¿Qué dijo, qué no dijo y por qué nunca se escucha la autocrítica? Yo te diría, en primer lugar, el discurso contiene partes que constituyen una oda a la ignorancia. Vos fíjate, recién estábamos hablando del tema del endeudamiento y él dice que no nos vamos a endeudar más y todo ese tipo de cosas. Lo primero que le diría al señor Alberto Fernández de Kirchner es mira, en los últimos ciento veinte años Argentina tuvo superávit fiscal solamente en diez y el presupuesto, ¿quién lo vota? Lo vota el Congreso, por lo tanto, si yo tengo que mirar a quiénes son los endeudadores seriales son aquellos que gastan más que sus ingresos y eso ¿quién lo hacen? Los políticos, la propia Cámara de Diputados porque ¿quién vota el presupuesto? Justamente lo vota la Cámara de Diputados que supuestamente son los representantes del pueblo bajo esa idea de no taxation without representation o sea, vos no podés cobrar impuestos sin tener representación y los impuestos los cobras para gastar algo. Igual la guita siempre es nuestra, ¿no? Bueno, por eso mismo te lo digo Sí, pero el problema es que, digamos, ellos gastan y nosotros pagamos la cuenta Por eso Que es la peor forma de gastar Ahora le pagamos las vacunas, por ejemplo Bueno, ponele, Friedman decía hay cuatro formas de gastar podés gastar la tuya o la de otros la podés gastar en vos o en otro Es decir, siempre la mejor forma de gastarla que es la tuya en vos mismo ¿Por qué? Porque vos sabés lo que te costó ganarla y vos sabés lo que querés Cuando vos la gastás la tuya en otros es cuando hacés un regalo Tratás de quedar bien con lo menos posible Cuando vos gastás Eso es medio miserable Claro Minimizás el costo, se dice la economía Claro, claro Cuando vos vas a gastar la de otros en vos Despilfarrás Imaginate cuando vos gastás la de otros en otro Es un desastre Bueno, eso que supuestamente se llama estado de bienestar se debería llamar estado del malestar Argentina es un caso emblemático Argentina lleva este tipo de políticas de despilfarro desde hace por lo menos 110 años, 100 años Entonces, bueno, ok Digamos, se ha convertido en un defaulteador serial Porque es el que más defaulteó la historia moderna Se ha convertido, digamos, en una máquina de generar inflación Porque destrozamos cinco signos monetarios Le quitamos 13-0 a la moneda Dos hiperinflaciones sin guerras Entonces, digo Y además tenemos la presión fiscal en blanco Más alta del mundo La contracara de esto es de tipos que derrochan ¿Y quiénes son los que votan eso? Es, digo, entonces ¿Me entendés que es de loco este país? Están aplaudiendo Los mismos que son responsables del déficit fiscal Es más, seguramente Si hubieras mirado la tribuna La señora Todesca El señor Culfas Y todos esos impresentables Que tiene a cargo de la economía este hombre Seguro que le hubieran aplaudido Y son los que, digamos O sea, creen que De esto se sale con déficit fiscal Es decir ¿Pero de qué estamos hablando? Por favor, un poco de coherencia Se llama restricción presupuestaria ¿Me entendés? O sea, vos la vivís todos los días en tu casa ¿A vos se te ocurre gastar sistemáticamente Más de lo que te ingresa? No Bueno, entonces pregúntale ¿Por qué ellos creen que lo pueden hacer? ¿Sabés por qué? Te lo pregunto ¿Por qué ellos creen que lo pueden hacer? Porque ellos tienen el monopolio de la violencia Porque cuando vos en una empresa Gastás más de lo que entra ¿Qué pasa? Quebrás El Estado cuando gasta más De lo que él ingresa Te pasa la cuenta a vos O sea, a nosotros A los tontos que pagamos los impuestos ¿Sí? ¿Y cómo lo termina resolviendo? Lo termina resolviendo con endeudamiento Con lo cual, lo carga contra las generaciones futuras ¿Sí? Lo arregla consumiendo impuestos Reventando la generación Esto lo hacen todos También lo hacía Mauricio Macri Esto, digamos, o sea No hay distinción No hay distinción Son todos iguales Son todos iguales en esto Son todos políticos A ver Y además son parte de la oligarquía política Y la otra fuente es la emisión monetaria Es decir, un impuesto que le pega más fuerte A los que menos tienen Y que además te revienta el crecimiento ¿Vamos? ¿De qué estamos hablando? Es decir, justamente Digamos, si quiere encontrar los culpables De esos desastres Tendría que agarrar Y decirle Ustedes, los que están aplaudiendo esto Son los mismos responsables de esto Entonces, digo, ¿me entiendes? El nivel de locura Es que, digamos, este país parece un país de imbéciles Es decir, en el 2002 Nosotros despoteamos la deuda y aplaudíamos Es como que vendrías vos bases O sea, llegabas a tu empresa Y le decís Muchachos, quebramos Y agarra y festejan Es decir, un país de locos Es decir, el préstamo del Fondo Monetario Internacional No vino por, digamos, de cualquier lado Se le cortó el financiamiento Sí, al gobierno de Macri Porque hizo un montón de macanas Porque hizo todo mal ¿Y cómo dejaron en el 2015 el país? Eso dejaron un desastre Acordate que la economía, digamos Durante el gobierno de Cristina Oscilaba respecto al mismo nivel de PBI Que tenía en el 2011 O sea, un año subía Otro año bajaba Pero el nivel era el mismo Digamos, recordá que teníamos un cepo cambiario Las reservas internacionales Neta del Banco Central Sí, te informaban 25 mil Pero cuando limpiabas toda la porquería Tenías 10 mil negativos Tenías 23 mil millones de dólares Venciendo de dólar futuro O sea, cuando más bien asumías A los pocos días Le vencían 23 mil millones de dólares ¿Y con qué le iba a pagar? Después vinieron Ah, no, las Levacs Y sí, las Levacs fue para evitar ese desastre Ahora, estaba pensando, ¿no? Porque, digo Aplaudimos a los médicos Y a nadie le importa hoy El trabajo que hacen todos ellos Porque no se los reconocen Y hay un vacunatorio VIP Y no vacunan, digamos Esos tipos que están en la primera línea Aplauden las cosas que vos decís Que aplauden Que es como aplaudir Que quebraste en tu casa O en tu fábrica O en tu empresa Digo Pero, ¿qué nos pasó? Estamos estúpidos Estupidizados Hoy yo veía que se preocupaban más Por el lenguaje inclusivo Viste como que por lo importante Digo, cuando te aplauden A los que vos les pagás Para que te aplaudan Es imposible salir de ese lugar, Javier Yo lo que creo es que es una sociedad Que sea embrutecido Digo, ¿a quién le hablan? Sí, claramente Bueno, porque ganó Gramsci Ganó Gramsci Gramsci Digamos, mientras que Mussolini Lo mete preso Él escribe cómo Digamos, el socialismo Se tenía que imponer En un lugar Y te dice Vos tenés que Tomar la cultura Mirá, digamos Cómo responde la mayoría De la cultura argentina Y no solo la argentina Sino en el mundo Son todos progres Son todos zurdos Zurdos con la ajena Con la tuya Nunca con la de ellos Sí Tomá la educación Cuando vos tomás hoy Los programas de estudios Están manejados por el Estado Y crea Esclavos De la religión del Estado Y te dice Tomá los medios ¿Para qué? Para que logres difundir Bueno Entonces Vos querés Digamos O sea Si vos en algún programa De televisión Te encontrás que Digamos Te aparece un gordito Que se pone contento Cuando le mencionan A Gramsci Bueno Es gente Que es parte del problema No de la solución Si encontrás un gordito Que se pone contento Sí, sí Que es el mismo Que llamó A que se me censure A mí públicamente Y todo Ajá Que está tan cerca De Alberto Pero bueno Perdón No tengo la menor idea De quién es No, pero me gustaría Saber el nombre Vos me contás todo Contámelo De verdad Alguien que está cerca De Alberto Dijo eso Claro, exacto El señor Leandro Santoro Pidió por la censura Digamos En el aparato De propaganda oficial Del gobierno Digamos En una nota Con Fontevecchia Digamos O sea Yo me estaba describiendo Y le dice Después Afuera del aire Te digo quién es O sea Ni siquiera Es lo suficientemente Valiente Para enfrentarme De verdad Y por qué Te sentís Identificado Si no te nombro Porque cuántos Son los que piden Cerrar el Banco Central Vos En horario Prime Time Si No, no Y aparte dijo Que a él Le producía miedo Los libertarios Porque era gente Formada Porque le molesta A la gente Con pensamiento liberal Le molesta A la gente Y este gobierno Digo Recita eso Digamos que el pueblo Se siente En una zona De confort Siente que ya No tiene alternativa Que es bancarse La que viene Que es esta humillación Constante Uno de cada dos Argentinos Es pobre La educación Es frustrante La pandemia Vino a sacar Toda la porquería De abajo de la alfombra Algo que yo celebro ¿No? Porque Viste que fue un momento El año pasado En el que Uno sabía más o menos Cómo se sacaba La venda De los ojos Vos podías empezar A mirar al otro Desde otro lugar Digamos En los momentos dolorosos Es cuando más Conocés a la gente Y hubo gente Que especuló Que jugó Con la vida Con la salud Con tantos valores Que uno fue recuperando Bueno Pero eso es muy importante Lo que vos tenés Porque quien más Porque joder a la gente En un momento Más o menos normal Que la Argentina Casi nunca los tuvo Pero en una pandemia Y vuelvo a lo de las vacunas En una pandemia Pero esto es interesante Digamos ¿Y qué nos pasa Como sociedad Para aguantarlo? Esto deja cosas Bueno Ahí hay Son Dos cosas Dos dimensiones Una es la dimensión La gente Las personas Los individuos Porque Ah Quieren seguridad Yo te voy a hacer Una propuesta Muy segura Vas a tener casa Vas a tener comida Vas a tener recreación Vas a poder estudiar Y todo Se llama cárcel Perdóname Yo prefiero Digamos La libertad peligrosa A que Digamos Una esclavitud segura ¿Cómo? En la cárcel Vos tenés casa Yo te doy Yo te someto Claro Exacto Entonces Digo Eso es lo que le están proponiendo A la sociedad Bueno Si la sociedad lo compra Es otro problema ¿Y por qué lo compra la sociedad? Porque le lava el cerebro Digamos Con la mentalidad gramsciana O sea Gramsci ganó en Argentina O sea Y eso digamos O sea Por eso los liberales Una de las cosas que Debimos entender Es que Gramsci ganó Es decir ¿Cómo puede ser Que el liberalismo Siendo superior En todos los aspectos Al socialismo Haya ganado La batalla cultural Al socialismo Porque ellos supieron Darla Entonces Nosotros Debimos aprender Y entender ¿Por qué un sistema Que ha sido un fracaso Que ha sido un fracaso En lo económico En lo social En lo cultural Y además Asesinó a 150 millones De seres humanos ¿Cómo puede ser Hoy tengo Tres elementos que prueban esto? El primero fue el tema De la cuarentena cavernícola Porque la cuarentena cavernícola Impulsada por este gobierno Constituye un delito De lesa humanidad Acorde al estatuto de Roma De 1998 Artículo 7 Inciso K Porque si a vos ¿Por qué es un delito De lesa humanidad? Que va o contra tu vida O que va contra ¿Sí? Tu libertad Si yo digamos O sea Hay un ataque sistemático Contra la propiedad privada Y te dejo sin ingresos Entonces O te morís de hambre O Alternativamente ¿Sí? Perdés la libertad Porque te volvés un esclavo Eso constituye un delito De lesa humanidad Es decir La cuarentena Que impulsó este gobierno Que mandó a la quiebra A decenas de miles de empresas Que destrozó millones De puestas de trabajo Es un delito de lesa humanidad Punto uno Segundo delito Tremendo de este gobierno El presidente Le miente a la gente Le miente descaradamente En la cara Es un mentiroso Es un mentiroso Porque dice Bueno Esto pasó en todo el mundo Disculpame El PBI Sí ¿Sabés qué? Cayó en el mundo Pero cayó en torno al 3% Nosotros caímos 10 Nosotros caímos el triple Que cayó el resto del mundo Nosotros somos los únicos Que llevamos la pobreza A más del 50% Nosotros somos los únicos Imbéciles Que producimos alimentos Para 400 millones De seres humanos Paga el campo impuesto Por 60% O sea el alimento De 2,40 ¿Cómo puede ser Que 4 millones y medio De argentinos No tengan para morfar? Es una locura Y además hipotecamos el futuro Porque dos tercios De los pibes Sí son pobres Y ni qué hablar Que ni siquiera Cobren todas las comidas ¿Sí? Entonces Primero Digamos Nosotros lo hicimos Mucho peor que todo Pará porque Yo lo decía al comienzo En mi editorial Nosotros naturalizamos Nosotros naturalizamos todo No, bueno Porque no se puede naturalizar Que haya gente Que no coma O sea Que haya niños Desnutridos Durante décadas Y décadas Y décadas Es un horror Y estamos hipotecando El futuro Es un horror Pero claro que es un error Y después también te miente Con el tema de los muertos No, nosotros Si no esto No hubiéramos hecho Y hubiéramos hecho Como nosotros Usted hubiera sido Un desastre Eso es mentira Eso es mentira Es decir Este gobierno ¿Sí? Es un gobierno de asesinos Y lo voy a explicar por qué ¿Sabes cuántas personas Murieron en el mundo De coronavirus El año pasado? Voy a redondear el número Un millón ochocientos mil ¿Sabes cuántas personas Viven en el planeta Tierra? Siete mil ochocientos millones De seres humanos O sea que estamos hablando Del dos en diez mil Si vos replicas Ese número en Argentina Para el año pasado ¿Sabes cuántas personas Deberían haber muerto? ¿Cuántas? Diez mil Murieron cuarenta mil El año pasado Ahora estamos arriba De los cincuenta Entonces En Argentina Si hubiéramos hecho Las cosas como el promedio No como uno bueno Como el promedio Hubieran muerto diez mil O sea Murieron cuarenta mil Es decir ¿De quién son Esos treinta mil De diferencia? Este gobierno Que tanto habla De los treinta mil Desaparecidos Que nunca logran probar Porque digamos En derechos humanos Dicen que son Menos de ocho mil ¿Sí? Digamos Y nunca pudieron probarlo Y fue en el lapso De siete años Este gobierno Mató treinta mil En un año ¿Sí? ¿Y por qué los mató? ¿Sabes por qué? Porque ¿Cómo se combate Una pandemia? El método Yo te escucho Con mucha atención Y se me hace un nudo En la boca del estómago Estamos hablando Deberías tener ganas De calzarte los guantes Es de una indignación Hablar Hablamos de los muertos Como hablamos De algo ¿Viste? Pero nos están Mitiendo en la cara ¿Me comprendés Lo que te digo Viviana? Absolutamente ¿Cómo nos va a decir Semejante disparate? No, si no hubiera sido peor ¿Qué puede ser peor? Mataste treinta mil personas Porque tenés un gobierno De chorros ¿Sí? Que como no quisieron Dejar de robar No testearon Y mandaron al calzo Treinta mil argentinos Un disparate ¿Me entendés? Y además Cuando En todo momento Te mostraron Que ellos son la oligarquía Que ellos tienen los privilegios ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando A todo el mundo Estaban dejando sin ingresos ¿Qué dijeron? No, la nuestra No se toca La de ellos no se toca Y eso lo volvés a tener Con las vacunas También deberíamos Replantearnos Quienes están a cargo De instituciones Como los derechos humanos No Los derechos humanos ¿Para quién? ¿De quiénes? De Abigail No, bueno No, bueno Obvio Es otro negocio Digo Es claro Se ha convertido en negocio Bueno, claro Es un gran negocio Es un gran negocio Del cual se beneficia Saltan por unos casos Y por otros no Y obvio La doble vara De la que vos hablabas De la que hablaba Lamentablemente Hablar de eso Ahora El presidente Por si alguien no vio El discurso del día de hoy Habló de un plan económico Porque yo lo noté Bastante optimista Con lo que pasó El año pasado Que no sé Que fue además De dar subsidios O que de repente La gente no pudiera Desemplear a otra gente Y así Digamos Fue una catástrofe Porque Conozco a tanta gente Que ha tenido Que ha tenido Una empresa Que mantuvo Durante siete meses A sus empleados Y un día dijo Yo no puedo más O sea No doy más Eso el presidente Lo da como una cosa Positiva En la economía El año pasado Y mira Hacia un futuro Que según él Va a ser Próspero ¿Cómo? Emitiendo Emitiendo más Mira Él Ahí fue muy claro Para mí fue muy claro Él delineó Las claves De su programa económico Es el típico Programa populista Que Argentina Aplica recurrentemente Pero eso te diría Dos puntos Fracaso Digamos Sí, claro Digamos Es el modelo De fracaso Estamos parados En el mismo lugar siempre Claro Digamos Si él cree Digamos Esto Hayek Lo llamaba en su último libro La fatal arrogancia Creer que los demás Lo hicieron mal Porque son estúpidos Y como él Digamos Es Gardel Con guitarra eléctrica Y los Rolling Stones Le hacen de plomo Entonces él cree Que a él Le va a salir bien No, a él Le va a salir mal también ¿Por qué? Porque lo que está pensando Es en expandir La economía Vía gasto público Financiado Con emisión monetaria ¿Sí? Mientras que Mete controles De precios ¿Sí? Y te pisa Las tarifas Fíjate cuando te dice Las tarifas No, bueno Las tarifas En realidad Ahora vamos a Empezar con la revisión Tarifar integral ¿Sabes cuánto tiempo Tarda eso? ¿Cuándo? Un año O sea Entonces ¿Y de qué va a depender Los aumentos que Discrecionalmente? O sea Si se me da la gana Según como me venga La inflación Y ahí lo manejo Y los uso de ancla O sea Con lo cual Reviendo las empresas Reviendo la calidad De servicio Digo Esto Por ejemplo Esto se lo hicieron A los trenes Y después terminó La tragedia de once Entonces Si después Te quedás sin luz Sin gas O sea Mirá Es consecuencia De lo que vas a estar tomando Entonces Después sale Y se siente contento De la ley de abastecimiento Que es una aberración Es decir Vos Estás poniendo restricciones En el funcionamiento Del sistema de precios Como la consecuencia Es que aparece El desabastecimiento Ahora lo querés Lo querés Lo querés condenar O sea Digo ¿A quién ¿Quién es Paula Española? Es la reencarnación Del general Digamos Romano De Dioclesiano ¿No? Porque Digamos ¿Qué era lo que vos tenías En Roma? ¿No? Porque esto también Hay una referencia Que es la mesa De los argentinos Yo voy a garantizar La mesa De los argentinos Ah ok Perdón Era ponerle plata En el bolsillo De los argentinos Entiendo lo de la pandemia Pero el asado Se convirtió en polenta En polenta Pero fíjate esto Que es interesante En Roma ¿Qué pasaba? La nona ¿Qué era? El pan gratis El pan y circo ¿De dónde viene? Digo Vos tenías la nona El pan era gratis Entonces ¿Qué pasó? La gente se empezó A ir a Roma Entonces cada vez Más gente Quería comer pan Entonces ¿Qué pasaba? Cada vez necesitaban Mayor cantidad de recursos Entonces tuvieron que subir Los impuestos Después Los impuestos A los reinos Que habían Controlado ¿Sí? Bueno Llegó un momento Que no daban más Con los impuestos Entonces ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a generar Degradación de la moneda Inflación ¿Sí? Entonces ¿Qué hicieron? Pusieron un control De precios ¿Y cómo controlaban El control de precios? Entonces le cortaban La cabeza Si ponían el precio Más alto De lo que ellos Querían ¿Cómo terminó? Bueno Terminó cayéndose Roma Terminó generando Un desastre Bueno Y me entendés Entonces Y te dice No, no La inflación Es multicausal No, no es multicausal La inflación Es un fenómeno monetario Friedman te decía La inflación Es siempre En todo lugar Un fenómeno monetario Y en la medida Que la oferta De dinero Crezca por encima De la demanda De dinero Vos vas a tener inflación Te lo hago Con un ejemplo Ahora Se han solucionado Se han curado ¿Cómo nosotros Seguimos instalados En la inflación? Porque seguimos Repitiendo las mismas Estupideces Digamos De hace 60 70 años ¿Pero por qué? Porque alguien Se beneficia Con la inflación ¿Quién es el que Recibe primero El dinero emitido Que sale del Banco Central? Los políticos ¿Y quién es el que Peor la pasa? El trabajador Que es el último Orejón del tarro Por eso Había un estudio Que hizo Sturzenegger En la época Que estaba a cargo El Banco Central Que te explicaba Que cada vez Que la inflación Pasa al 20% Perdés un punto 58 De crecimiento Vos sabés que Si eso lo corregís En la historia argentina Desde que tenemos Banco Central Hoy tendríamos Un PBI per cápita Como el de Estados Unidos Mirá que costosa Nos resulta Esta oligarquía Política nefasta Que tenemos O sea Son carísimos Regalados son caros Regalados son caros Entonces Y lo peor De todo es que Además le tenés Que pagar Ensuciando La honorabilidad Del congreso Porque Vos sabés Por qué se llama Honorable congreso De la nación argentina Contamelo Porque ahí van A Don Orem ¿Me comprendés? ¿Qué pasó? De la Don Orem Y habrá un mecanismo Para enriquecerse Bueno Por eso Una de las cosas Que yo Digamos O sea Si llego A lograr Ser elegido Diputado Nacional Por la ciudad Autónoma De Buenos Aires Lo primero Que voy a hacer Es renunciar A mi dieta Vos sabías Que está armado Todo el sistema La política Huele a mierda Digámoslo Y pasan un montón De estas cosas Que vos decís ¿No te sentís Muy solo Dentro de toda Esa podredumbre? No Porque hay políticos Bueno Nadie lo discuta Estamos hablando En general De este hartazgo Que tiene la gente Y la sociedad Y bien se lo han ganado No, no me siento solo ¿No te sentís Que vas a estar solo Frente a todo eso? No No, porque yo Estoy de un lado Donde hay más gente Todavía Que el lado De la oligarquía política Que es la gente De bien La gente de laburo La gente que Cree en el mérito ¿Sabés por qué Digamos el que labura Cree en el mérito? Porque se gana el esfuerzo Claro Ellos no pueden creer En el mérito Si ellos creen En el privilegio O acaso ¿Qué fue el vacunatorio Obgate? Digo Al margen de la estupidez De lo de la fila Que si querés Te explico Porque es una aberración Lo que dijo Alberto Fernández ¿Por qué es una aberración? Dice Esto es como colarse En la fila Ay presidente Digo Yo no puedo creer Que usted sea profesor En la facultad de Derecho Te voy a explicar algo El derecho Surge de qué? De los usos Y costumbres Donde la sociedad Va descubriendo Que hay determinado Conjunto de conductas Que hacen bien Al funcionamiento De la sociedad Entonces después Se lo regula Con las leyes Por decirlo de alguna manera A mí no me gusta La palabra regulación Pero ponele En ese contexto En ese contexto ¿Qué es lo que pasa? ¿Vos harías una ley Para cuidar la cola? No Porque el costo De hacer eso Supera fuertemente A los beneficios Esto digamos En un trabajo De Gary Becker Que arranca Lo que se llama El análisis económico Del derecho Que se llama Crimen y castigo El artículo Él determina una condición Que se llama Perfect deterrence Que es Hacer cero el crimen Pero hacer cero el crimen No tiene sentido Porque vos Tienes un costo Combatirlo Entonces Vos básicamente Igualas el costo marginal Al beneficio marginal Que tenés por combatirlo Entonces No es cero el nivel Entonces bueno Vas a hacer una ley Para eso Ese es el primer punto Por eso no es un delito Ahora yo te hago un ejemplo Estamos en el Titanic Se va a hundir Sabemos que se hunde el barco Digo La tripulación Se tiene que quedar Hasta el último momento No son los primeros Que se suben Al botecito Eso es saltearse la fila Pero querés un ejemplo mejor Suponete que estás en la fila Digamos Están ahí Digamos O sea Repartiendo la vacuna Para que no te mueras Y eso determinaron La regla ¿Sí? Con el aparato represivo Del Estado Además de tener El monopolio De tener Las vacunas Porque vos Digo Conseguirtela privadamente No podés Porque está regulado Porque tiene que tener El monopolio El Estado Lo cual Nada que haga el Estado Puede estar bien Pero Ahora estamos en la fila Entonces ¿Sabés qué? Estás incómoda Con el lugar Que tenés en la fila Y entonces Para adelantarte en la fila ¿Sabés qué? Le pegás tiros A los tipos que están adelante ¿Acaso eso no es un delito? Si alguien En estos días Se murió de coronavirus Por vacunar A la oligarquía política O para vacunar A los amigos del poder O quien fuera Es un asesinato Es decir ¿Te das cuenta? Es decir Están presentes Los privilegios De la oligarquía política Digamos ¿Cómo ostentan el poder En contra de la gente? Entonces ¿Sabés qué? Pero la gente honesta La gente de bien La gente que quiere vivir De su laburo ¿Sí? ¿Sabés qué? Somos más Y te voy a decir algo Porque vos como madre A vos te va a pegar En el corazón Son más que a ninguna Y esto le estoy hablando A todas las madres De la Argentina ¿Vos sabés lo que me pasa Cada vez que voy a un acto? Viene una mamá Y viene con el nene Digo ¿Quién trajo a quién? Y el nene Digamos libertario Trae a la mamá ¿Y sabés lo que me dice la mamá? Me dice Yo vengo acá Porque sos mi esperanza Sos mi última esperanza ¿Sabés por qué? Para que no se me vaya del país Hoy el 70% De los chicos de Argentina Se quieren ir de Argentina Y cuando vos le preguntás Pero mirá que si te vas No volvés más La mitad de esos chicos Se quieren ir igual Entonces Una de las cosas ¿Sabés qué? Ok Esos son más Esos creen que son más ¿Sabés qué? Yo le hablo a las madres Es argentina ¿Saben qué? Si los liberales Llegamos al poder Nosotros vamos a lograr Que los hijos O sea Martina No se va a ir Se va a quedar acá Porque este va a ser Un país digno para vivir No con todos estos Chorros de mierda Perdón el término Sos tan apasionado Cuando hablas Yo hablaba recién Con Quiroz Y le decía Hablando de los niños Que va a quedar Una secuela increíble Los temores de los niños Los miedos de los niños Niños que se vuelven A hacer pisa en la cama Chicos que retroceden Que empiezan a tener Algunos talks raros O sea Y sobre todo No sociabilizar Y perder un año De clases Es una locura La presencialidad Y demás Pero estaba pensando Si vos sentís Que Ginés Que se fue solo Que lo hicieron renunciar Tendría que haberse ido Con no sé Como decíamos en Perú Con 400 personas Con 20 Con 10 Con 5 Cuál es la moral Entre comillas De Bisotti Quedándose en ese lugar Y si Ginés Debería ir preso Pero es que La actividad Sarkozy O sea Condenado a 3 años De prisión Por tráfico de influencia La actividad Del Estado Es inmoral En sí mismo Es decir Si yo digamos O sea Suponete lo siguiente Te invito a cenar Pero eso digamos O sea Yo Dios Estoy financiando La cena Con un robo ¿Qué tipo de partido soy? Igual vamos a hacer Una autocrítica En serio Porque De las que no hacen Ninguno de los políticos Porque siempre la culpa No está bien Pero vamos a hacer Una autocrítica De los políticos Y también Del periodismo Cuando yo le pedía La renuncia a Ginés Yo también Claro Pero vos eras político Yo no No, no No soy político Soy un outsider Ok, bueno Está bien Pero digo Vas a ser Si ganas Vas a ser diputado No, no, no Pero no No Porque no voy a usar Ningún privilegio De los que tienen ellos Me parece O sea Yo voy a seguir viviendo De la mía Está bien Pero mirá lo que yo decía Tenemos lo que yo decía El 18 De año Bueno Si no lo tienen No importa Pero digo Lo que yo sentía Lo que yo veía No lo podía ver yo sola Como comunicadora Entonces digo La corrupción Está tan incrustada En la sociedad Que no son solo Los políticos Son los periodistas Son los medios Ganó Gramsci Ganó Gramsci Yo te escucho a vos Y digo Bueno, bien Vamos Carajo Porque los pibes No se tienen que ir Porque la educación La cultura La batalla cultural Yo digo Yo desde mi lugar Me he expuesto mucho Y me voy a seguir exponiendo Porque ya no puedo ir para atrás Ahora Vos realmente Sentís que La mayoría de la gente Lo tenemos el tape Esto pasaba El 18 de diciembre Del 2020 Yo me iba De la televisión Sin saber Que venía a América O que volvía O que volvía a la televisión Después del año intenso Que tuve Y yo Me animé a decir esto Y tres meses después Esto resuena Que hasta a mí misma Me da impresión Míralo Ginés Vos Nos debés explicaciones A todos los argentinos Y la historia Ginés González García Te va a juzgar No me preguntes Porque ese día Cuando terminé El programa A mí Se me ocurrió Escribir eso Antes de sentarme En el estudio Y me pasó Hoy cuando habló El presidente Hay Una sensación Física De angustia De estar Con el otro Y yo Ese mismo día Podía haberlo evitado Porque no estaba Ni siquiera En el candelero El tema Si le había pedido La renuncia El 23 de julio De ese mismo año Cuando ya veía Que las cosas Eran raras Pero digo Yo no escuché A la prensa Decir eso O algo parecido Por el contrario No paraban De hacerle notas Como el mejor ministro De la historia De la salud De la Argentina Y no tengo nada Personal con Ginés Yo no lo conozco No es personal Mi crítica Es moral Y es moral Y moral Digamos Ahora es moral Y decirlo en ese momento Era duro Digo Si aparece en Más Millet O aparece más gente En el medio Que empiece a decir Que no Que no Que no cobre un sobre Por debajo de la mesa Porque Digamos que Se están colando Todos en la fila Hay que hacer Una gran autocrítica Porque la sociedad Está como Como ya con olor A podrido Bueno La sociedad Los medios de comunicación Que a mí me perturban Un montón Lo primero que dije Cuando vine acá Fue Voy a tener libertad Para poder decir Lo que pienso Y lo que siento Si no me voy a laburar De otra cosa Porque también siento Que tengo que hacerle Un aporte Con mis equivocaciones Con mis errores Que son un montón Seguramente Pero siempre Desde lo genuino Hace falta más Líderes genuinos Porque vos si tenés Empatía La que ellos Declaman tener Y no tienen Porque lo que vos Estás haciendo Es ponerte los zapatos Del que sufre Pero como No pueden ponerse En los zapatos Del otro ¿Cómo pueden dormir A la noche? Pero vos te crees Que para mí es más fácil Meterme en esto Que detesto O Seguir viviendo De dar conferencias Pero ya no podrías Digamos Dar un paso atrás Pero es que no puedo No puedo No puedo Vivo O sea Vivo caminando Por los lugares Y la gente me dice Gracias por abrirme los ojos Lo voy a decir literalmente Vienen y me dicen Sácalos a patadas En el culo Es decir ¿Cómo volvés para atrás? O sea Estás despertando gente Estás despertando gente Gente que se despierta Se despierta Y empieza a entender El valor de la libertad Y dice Ah no Bueno Ahora andá y pelea vos No O sea Por eso Ok Se agotó la batalla cultural En mi caso Tengo que pasar A dar El paso A pelearle De cara a cara A estos tipos ¿Me entendés? En lugar de hacer Como Iglesia Que agarre a ese peronista Como si fuera un insulto Lo cual me parece Un despropósito Fernando Iglesias Si está mal O sea Porque ejemplo Yo no soy peronista Pero no soy gorila Y creo que hay mucha gente Del peronismo rescatable Absolutamente Ya sea Ya sea el peronismo federal Ya sea el menemismo Ya sea los peronistas Que tienen espíritu republicano Como del lado De juntos Pero hay gente que cree De verdad en eso Por supuesto ¿Me comprendés? Digamos gente honesta Y que digamos O sea Son outsiders O gente O sea que trata De hacer las cosas Y eso deja afuera A los radicales Que salvo dos o tres Secesiones Son deplorables Porque en el fondo Son la internacional socialista Son parte del enemigo Eso no tiene retorno Para mí Pero Pero no criticás a iglesias Y le decís deplorables A los radicales Son peores Además los radicales Separan los problemas en dos Los que no tienen solución Y los que se arreglan Con el paso del tiempo Por lo tanto Son unos inútiles Que nunca hacen nada Pero además Son la internacional socialista ¿Sabés quién es el vicepresidente De la internacional socialista? Jesús Rodríguez El que sucedió En la hiper A Publiese ¿Te acordás? Les hablé con el corazón Me contestaron Contestaron con el bolsillo ¿Con qué querés que te conteste? Imbécil Se me ocurre algo Pero mejor Bueno, está bien Ahora Dios Soy yo el que te pone el freno Y te da moderación Si no está Dragani Igual que graba en este momento Poniéndolo yo moderación Este es el momento top Este es el momento top del año Yo pidiendo moderación A la conductora A la conductora Igual no viene mal Ahora le voy a decir a los chicos Que si quieren Te hagan preguntas Pero Me quedo pensando En En lo que le pasa A la sociedad hoy ¿Cómo la ves vos que estás en la calle? Más allá de esto que me contabas De las madres que van con los hijos ¿Qué está esperando la sociedad? Porque Y lo hablaba con Quirós Yo siento que somos La mayoría Los que tratamos De poner el grano de arena Todos los días Pero es como una Es como una Un elefante Que se te viene en la cabeza Todo el tiempo Bueno Es insalubre Es Está bien Es agobiante La Argentina Pero Y no lo digo En lugar de queja Porque yo activo Para que eso no pase Está bien Pero A ver Yo A ver Están Digamos Las imágenes De cada vez Que voy a un lugar O sea Nosotros Convocamos Desde redes sociales Vamos a los actos Con un megáfono Y con nuestros autos Y si vos Te fijás Y seguís Mis redes sociales La cantidad de gente Que metemos Es impresionante ¿Vendés? O sea Nosotros caminamos Por la calle Sin seguridad Solos Solos ¿Me comprendés? Entonces Es más Argentina está despertando Yo el otro día Fui a la A la A la marcha Marcha del 27 Contra digamos El gobierno kirchnerista Porque yo creo Que es un gobierno De asesinos ¿Sí? Donde algunos de ellos Son efectivamente asesinos Porque en los 70 Se dedicaban a matar gente ¿Sí? Ahora Al margen De eso Digamos que Hay un montón De asesinos Ahí adentro Y que para Y ese es el gran problema Porque una cosa Es la fuerza de seguridad Que si tiene que matar Lo hace En cumplimiento Del deber Y otra cosa Es un tipo Que es un terrorista Que es un bicho Totalmente distinto Donde la vida Es un relativo Para ellos Pero son colectivistas Entonces En función del objetivo Digo La gente es funcional Esa es la diferencia Entre un colectivista Y un Digamos un liberal Que ama El individualismo Porque el colectivista Si tiene que mandar A matar gente No le importa Por eso Digamos Los suros Han matado A 150 millones De seres humanos Y siguen Profesando Esas ideas Aberrantes Y sabe Digamos Digamos Yo Fui a la plaza Di un discurso Fui Di un discurso técnico Porque para mi No No correspondía Hacer algo político Entonces yo fui Y le presenté A la gente Los datos 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 O sea Por esto Este gobierno Es el peor gobierno En la historia Por esto Por esto Por esto O sea Y terminé Y me fui Igual Yo te entiendo Con eso Pero Y la oposición Yo decía al principio Parecen como un flan De cajita Sin huevos Que siempre lo que hace La oposición Te hablo de Macri Para acá Poneles Sacan un comunicado Hacen un tweet Es como Hay que estar A altura De las circunstancias Pero de vuelta A ver ¿Quién es el líder De la bancada opositora En diputados? Señor Mario Negri ¿Radical? Escuchalo Tiene unos discursos Súper pomposos Adornados Todos Hoy estaba indignado Ah Estaba indignado También se indignó Con Gildo Infran Tengo una pregunta Porque Gildo Infran Lleva 25 años En el poder ¿Dónde estuviste El resto del tiempo Negri? ¿De qué me estás hablando? Vos sos cómplice De esto O durante el gobierno De Macri ¿Qué hiciste Para ir contra Infran? O te enteraste Justo ahora Vamos Sos cómplice Digamos O sea ¿Sabés cuántos Están molestos Por ejemplo Con Waldo Wolf Por ir A Formosa? ¿Por qué? Y porque hay algunos Digamos Que son Digamos Que legisladores Ahí Y están cómodos Con la situación ¿Vos te diste la mano Con Patricia Bullrich El otro día? Sí ¿Estás por irte a No ¿Al pro? No ¿No? ¿Esperto? No No A ver No, me parece un muy buen gesto Que se hayan dado la mano ¿Qué tenés en común Con Patricia Bullrich? No, vamos a Vamos a poner las cosas En blanco y en negro Sí Pregunta Estaba Hitler Y su nacionalsocialismo Nacionalsocialismo Que nazi quiere decir Nacionalsocialista O sea Los nazis eran socialistas Tenés ahí A ese peligro Digo Que Estados Unidos Se haya aliado En ese momento Con la Unión Soviética ¿Hizo que Estados Unidos Dejara de ser capitalista Y que la Unión Soviética Dejara de ser comunista? No Punto uno Yo termino de dar un discurso Termino de dar un discurso Voy hacia la pirámide Porque estaba El Partido Libertario Estaba en la pirámide Entonces Como yo soy el presidente honorífico Del Partido Libertario Cava Voy Hacia Donde está El Partido Libertario Ok En esa transición Hacia la pirámide Me encuentro con la señora Patricia Bullrich Te hago una pregunta ¿No corresponde que la salude? Sí, por supuesto Obvio que corresponde Porque es un gesto de educación En primer lugar Es un gesto de educación Y ella Yo le agradezco a ella También el gesto Porque ella Digamos Es la presidenta del PRO Y ella Digamos También me saludó Entonces Habla muy bien de ella Porque ella Me está reconociendo También En la lucha opositora Contra el régimen K Es decir Entonces Contra los K Vamos por ellos ¿Por qué? Porque los K Nos quieren llevar a Venezuela Entonces Digo Obvio Somos distintos Estamos En espacios distintos Pero Todos Contra los K Porque el kircherismo Es el cáncer De este país Porque el daño cultural Que generó el kircherismo Es muy difícil De reparar Y es prácticamente imposible Negociar Con Esos criminales Me voy al corte Te agradezco Que hayas venido En un rato Estamos haciendo el pase Con Luis Novaresio Sos intenso Intenso O apasionado Son cosas distintas Bueno Eso No sé Se lo voy a preguntar A tu novia Pero No sé Son las dos cosas Yo creo que soy apasionado O sea Yo siempre hago un chiste Sobre mí Y es Vos No sé si has tenido La oportunidad De ver alguna Una ópera de Puccini Sí Bueno Viste como son Las óperas de Puccini Los tipos son Súper apasionados Si dan la vida Y todo Es al límite Todo Bueno Es como que Yo fui a No sé Al Metropolitan De Nueva York No sé Estaba viendo Ponele Turandot Y salió Calaf Bueno Y soy yo ¿Me entendés? Entonces ¿Por qué? Entonces ¿Por qué? Porque en realidad Es como la rosa púrpura del Cairo Sale el personaje Y se mete en la vida real Pero ¿Sabés lo que le dice Calaf A Turandot? Con esto cerramos Que al alba Se va a despertar vencedor A la oligarquía política Les voy a ganar Y los argentinos Vamos a torcer Esta historia de decadencia Y vamos a Cuando abracemos de nuevo Las ideas de la libertad Y de Alberti En 35 años Vamos a ser potencia mundial De nuevo Gracias Miley Gracias por haber venido Al primer programa Ya venimos No te vayas A la mierda Los malditos empresarios A la mierda Sodomitas El capital Basta de basura Keynesiana Ha llegado El momento liberal Tenemos un líder Y él es un gran rebelde